Bienvenidos a Desvenando Noticias. Hoy les traigo un doblaje de un video que fue compartido en varios grupos de Tartaria que hablan de las ferias internacionales o exposiciones internacionales. El video al parecer fue publicado por un usuario como lo tienen acá y es lo que sabemos por lo menos de la fuente de información en este caso. El video me parece que es narrado de una manera muy rápida entonces haré unos ajustes para que la narración se haga un poco más lenta y se puedan procesar bien las imágenes que nos está mostrando. Así que este es el video y después comentaremos. No puedes encontrar verdad. Todo lo que puedes hacer es encontrar falsedad. Tíralo y deshazte de ella. Y eventualmente cuando no puedes ya deshacerte de más falsedad con lo que te quedas es la verdad. ¿Cuánta falsedad puedes encontrar? Hay muchísima en la historia. Estaba buscando en internet y me encontré con las imágenes de la Exposición Mundial de Chicago de 1893. Voló mi cabeza porque se ve como Roma Antiguo en medio del centro de Chicago. Ya como me adentraba aquí había otra en Filadelfia había otra en San Luis en Búfalo San Francisco y apenas terminaban derrumbaban todo y lo tiraban a la basura. Eso me dijo que hay algo mal en todo esto. La historia de la Exposición Mundial es una mentira gigante y creo que es una enorme mentira porque creo que estaban exactamente en un puente cuando muchísimas cosas de los 1800 que parecían extrañas y raras exactamente a donde este periodo terminaba de increíble rareza y de repente estas ferias mundiales aparecieron en todo el mundo con edificaciones imposibles edificaciones de las que hablamos que tenían una estructura colosal. Chicago construyó 700 acres de feria y supuestamente duró menos de dos años. St. Louis construyó 1,200 acres para los edificios de exposición. Uno de los edificios en Chicago albergaba 3,000 personas pero hay una estatua enorme en la laguna. Era llamada la Dama Dorada y era conocida como la Estatua de la República. Medía 20 metros de altura dicen que estaba cubierta en hoja de oro y que tenía cobre debajo pero otros especuladores dicen que fue hecha de oro sólido o sea, medía 20 metros potencialmente de oro sólido estamos hablando de estructuras gigantes y que se veían como Roma Antiguo con torres y cúpulas y columnas y las piezas de ornamentos más finas en ellas. Y estos increíbles tiempos registrados en la historia tan pronto como estaban finalizados eran tirados a la basura. El Parque Jackson es un pantano así que supuestamente tuvieron que llevar decenas de miles de estacas de madera para soportar el peso de todo. Cavaron lagunas enormes y lagos tenían un sistema de canales que corría por toda la exposición también tenían un sistema ferroviario eléctrico sobre tierra un tren eléctrico de donde provenía la electricidad un tren que se movía alrededor del parque tenían una plataforma movible que llegaba hasta la orilla del mar. Ahora la gente se está preguntando ¿de dónde proviene esta tecnología? Solo para describirlo si no estoy en lo incorrecto la feria de Chicago fue la primera vez que la gente vio luz eléctrica. Tesla fue el que obtuvo el contrato de la electricidad para la exposición de Chicago y fue ciertamente más que todas las luces juntas que estaban en Nueva York en ese momento. Debió ser alucinante para la mayoría de esa gente que nada más habían visto luz de gas o luz de candelas en la noche para ver esa ciudad iluminada de tal manera. De nuevo hablamos de 1901 se nos dice sea cierto o no esta idea de ser capaz de usar electricidad para usos no ha estado con nosotros por mucho tiempo. Y este peso es bizarro. Esta supuestamente fue la feria de Tesla donde él aparentemente logró mover la electricidad de la catarata del Niágara para la feria de Búfalo. Nadie puede explicar cómo fue que lo hizo. Y en el medio de la feria hay una torre eléctrica de 120 metros y en la parte superior había una estatua femenina de oro llamada la Diosa de la Luz y esta cosa estuvo iluminada muchos sugieren por medio millón de bombillas eléctricas de nuevo cuando ves las fotos de este evento de donde tomaron la corriente eléctrica. Piensen en lo que tomaría hoy día si tuvieras un lugar sin electricidad y sin manera de entubar cableado los generadores que tenían que estar funcionando. Por ejemplo hay un edificio que fue parte de la exposición de Barcelona en 1888. Se afirmó que fue el edificio más rápido en construirse 5.000 metros cuadrados capacidad para 2.000 personas 600 habitaciones 30 apartamentos y supuestamente se construyó en 53 días. Este es el tiempo de caballos y carruajes. Los periodos de dos años de construcción de edificaciones es de hecho imposible a menos que las dos teorías más probables sean ciertas. Una tenían la tecnología que supuestamente no tenían que tener y realmente fueron construidos en ese periodo de tiempo incluso si los construyeron con piedra y mármol en tiempo récord o las edificaciones ya estaban ahí habían estado ahí por cientos o miles de años. Fueron arregladas renovadas pintadas de nuevo de ahí el término blanqueamiento el cual fue el término usado para la exposición de Chicago cuando dicen que las edificaciones fueron pintadas con esta innovadora pintura en spray que se desarrolló para pintar todos los edificios en tiempo récord así que no podías notar que era antiguo y que era nuevo. ¿Cuánto tiempo estas cosas permanecieron abiertas? Cuando construyeron estas cosas en un periodo de dos años lo cual es la narrativa ¿cuánto tiempo estuvieron ahí? Seis meses para que el público las visitara. Y luego lo que es sorprendente por ejemplo en San Luis dos días después de la feria trajeron un equipo de demolición de Chicago con explosivos y demolieron todo el lugar. Y luego lo que es sorprendente por ejemplo en San Luis dos días después de la feria trajeron un equipo de demolición de Chicago con explosivos y demolieron todo el lugar. De hecho usaron dinamita para demolerlo y dijeron tírenlo en vertederos. Los eventos como las ferias mundiales muestran que hubo un tiempo en nuestro pasado incluso no tan lejos en nuestro pasado donde los humanos parecían estar completamente en un nivel superior. La vida humana y el conocimiento humano estuvo construido dentro de las edificaciones usando simática geometría sagrada. Estas ferias son demasiado importantes de estudiar porque la historia que conocemos ahora mismo fue historia inventada en el momento que estas ferias estaban sucediendo. Uno de los propósitos fundamentales del esfuerzo fue enseñar una narrativa histórica a la población en la que se suponía que debían creer y estar de acuerdo y con temor el mundo en el que caminamos hoy día tiene sus orígenes de alguna manera durante el tiempo de estas ferias. Este tema de las ferias mundiales de verdad que abre muchas preguntas y me queda más claro que es un asunto de encubrir algo que estaba pasando y que ellos no quieren que sepamos. Las evidencias son muy claras algo tuvo que encubrir la élite para no mostrarnos o quizá no tenían la idea completa de para qué funcionaban las cosas pero bueno esa es simplemente mi apreciación personal pero por ahora sería todo les agradeceré sus comentarios también al respecto y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal no olvides suscribirte darle campanita para notificaciones darle me gusta comentar o compartir hasta la próxima.